El nuevo estilo 2017 Por favor te pido, vamos todo el viaje fumando porro No lo practiquen en sus hogares, no les va a salir Y andas sola, sola, tan bici como que quiero todo la bola Tanto de en mao que me explotó la chola Me dice dale papá, métetele duro 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 Y dale para abajo, más abajo, como te gusta mami Así, así Y dale para abajo, más abajo, como te gusta mami Así, así Esto es pa' que suene Tú, d'o, d'o, d'o D'o T'o T'o Ese booty muevelo 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 ¡Suscríbete al canal!